En la actualidad, gracias a las tecnologías de la información y de la comunicación, las organizaciones disponen, en tiempo real, de todo un conjunto de herramientas para gestionar un volumen cada vez mayor de datos. Es precisamente este caudal ingente de información lo que está obligando a la dirección de las organizaciones a adaptar sus modelos organizativos para hacerlos más eficaces, eficientes y competitivos. El valor de cualquier modelo radica en su capacidad para facilitar el análisis de datos complejos, ilustrar situaciones difíciles y mantener la flexibilidad suficiente para que el directivo se sienta capacitado para hacer predicciones acertadas y tomar las mejores decisiones posibles de acuerdo a la información disponible en cada momento. Un buen modelo organizativo deberá permitir identificar toda la gama de datos críticos directamente relacionados con la situación de estudio, facilitar el rechazo de datos que no tengan relación o uso directo o inmediato con la tarea o actividad en estudio, facilitar un marco operativo dentro del cual se pueda analizar la información obtenida frecuentemente compleja y aportar un proceso de eficacia contrastada en el que pueda aplicarse la información y tomarse las pertinentes decisiones por parte de la dirección. Los modelos crean un lenguaje común que puede tener unos efectos de largo alcance en todos los ámbitos de la organización. Mientras la dirección y sus equipos eviten los peligros de la autosatisfacción y se dediquen al aprendizaje de forma continuada, los modelos desempeñarán un papel significativo en el mejor desarrollo de las personas y en el crecimiento de las organizaciones. La experiencia acumulada en la selección y aplicación de varios modelos de gestión se puede resumir en los siguientes puntos. Los modelos deben reflejar con la máxima fidelidad lo que realmente acontece. El modelo debe facilitar un marco operativo para la actividad de los directivos. Un modelo se debe poder explicar con un lenguaje comprensible a quienes tengan la necesidad de utilizarlo. El modelo debe ser coherente con la cultura de la organización. El mismo modelo, o similar, deberá ser utilizado en toda la organización, fomentando así el concepto y uso de un lenguaje común. Los modelos deberán reconocerse por lo que realmente son, una aproximación al mundo real, pudiendo así actuar como una lista de comprobación práctica, con el fin de que no se nos pase por alto algo que sea crítico. Los modelos no son una alternativa a una formación profesional bien diseñada y bien dirigida. Son un soporte esencial para su mejor aplicación. Las organizaciones cuyo modelo organizativo se basa en la gestión por proyectos generan sistemas temporales para llevar a cabo su trabajo. Este modelo de gestión reduce la jerarquía y la burocracia dentro de las organizaciones, al medir el éxito del trabajo mediante el resultado final y no por consideraciones de cargos o políticas. Estas organizaciones adoptan el enfoque de proyecto en contraposición al enfoque funcional. Su ámbito de aplicación comprende desde las pequeñas empresas hasta los grandes consorcios multinacionales basados en proyectos, que disponen, a su vez, de áreas de soporte funcional, generando y aprovechando las sinergias creadas. Gracias por ver el video.